Bueno, pues derrota del Real Madrid en San Mames, derrota contra el Athletic de Bilbao, la verdad que estoy contento, por supuesto, porque Madrid se estaba acercando, el Madrid ya estaba ahí, y hoy derrota ayer victoria del Barça, y por supuesto que esto nos viene muy bien, nos viene muy bien que el Madrid hoy haya caído derrotado otra vez contra un gran rival, es decir, el Madrid ha ganado unos partidos que yo creo que en principio son asequibles para ellos, pero el Madrid está perdiendo contra los grandes rivales. Contra los grandes rivales, contra el Milan ha perdido, contra el Liverpool, contra el Barça, y hoy contra el Athletic. Un Madrid que no está bien, un Madrid que no está a la altura para nada de la plantilla que tiene. Ancelotti, yo sigo pensando que tiene los días o semanas contadas, yo creo que Ancelotti creo que es un gran entrenador, creo que ahí está el historial, todo lo que ha ganado, el palmarés, pero creo que es un mensaje, creo que su sistema está caducado. El Madrid es un desastre en defensa, el Madrid es un desastre jugando, el Madrid es un desastre en ataque. Esta es la realidad. El Madrid no juega nada, y cuando Mbappé, Bellingham y todos están mal, raro, eso es por algo, porque Ancelotti no da con la clave, no da con la tecla. Ahora tampoco está la excusa de que, bueno, como jugaba con Vinicius y Mbappé, no sabe la posición, Mbappé está por el lado izquierdo y siguen sin jugar bien. Da igual, el once que saque, el Madrid no juega bien. El Madrid no juega bien, esta es la realidad. Y hoy el Athletic ha sido muy superior en todo. En todo, en juego, en ocasiones, defensivamente, incluso ese punto de intensidad, ese punto de más que tenía el Athletic, donde han tenido, como digo, mucha más presión, donde han corrido más, y al final, esto es lo que pasa, que el Madrid, cuando se enfrenta a un rival de alto nivel, no está ganando esta temporada. Es así. Luego hay jugadores que, bueno, están en un momento que son un desastre absoluto, hay jugadores que, como Mbappé, que yo creo que ya, es como meme ya. O sea, Mbappé está en un momento que me parece surrealista, es decir, Mbappé, otro penalti que ha fallado hoy. Otro penalti que ha fallado hoy, Mbappé, además, es el mismo penalti que contra el Liverpool, literalmente es el mismo. A el lado más fácil, a el lado de este derecho, a media altura y sin fuerza. ¿Por qué lo tira ahí? Porque es lo más fácil, porque es lo más cómodo y cuando un jugador no tiene confianza, cuando un jugador no está bien, lo tira de esa manera porque es lo más cómodo. Lo que pasa que cuentan con engañar al portero o que el portero se venza a otro de los lados y mete el gol. El portero se la adivinó y se la paró muy fácil. Es decir, es literalmente el disparo más fácil de penalti para parar un portero. Mbappé otra vez fallando en un momento importante, Mbappé otra vez, le han temblado las piernas. Pero es que minutos antes, Mbappé tuvo otra. Minutos antes, Mbappé tuvo otra. Otra. Muy clara. Un pase creo que le da Rodrigo solo en el área, le viene el balón, que es como el balón soñado, te viene desde ahí, está solo. No hay ni un jugador del Atlético que le presione y la echa floja a las manos del portero. O sea, una barbaridad. Una barbaridad porque Mbappé, yo puedo ya entender que no esté todavía cómodo en el Madrid y tal, pero es que no mete ni una. Metió el otro día uno, es verdad, marcó un golazo allí, pero me parece surrealista. Surrealista lo que está fallando Mbappé y, desde luego, creo que es que no le está dando, creo que físicamente no está bien, creo que el Madrid tampoco juega bien y eso no ayuda tampoco a que él esté cómodo. Y luego yo creo que tiene una, no sé, una falta de confianza y quizás de liderazgo que, ojo, posible que Mbappé le esté pesando mucho el escudo. Es posible que Mbappé la presión del Real Madrid le está como, no sé, pero es rarísimo porque las ocasiones que falla y el penalti no tiene ningún tipo de sentido. Ningún tipo de sentido. Yo he encantado que siga fallando y es verdad que las que falla, por ejemplo, no es culpa de que Madrid no esté jugando bien o esté jugando mal. Son ocasiones que Mbappé tiene que enchufar, que para eso le están pagando, no sé la barbaridad que le están pagando más lo que han pagado por él. De prima de fichaje y demás. El Madrid ha fichado a Mbappé para que estos partidos resuelva y no lo está haciendo, todo lo contrario. Todo lo contrario. El Madrid, dicho esto, ha jugado mal. El primer gol, yo creo que está claro que es un error. Defensivo, Asensio, que hasta entonces no lo había hecho mal, pero tiene un error, no sabe qué hacer, duda. Pues Courtois se la encuentra, la despeja para el centro y gol de el Athletic. El Athletic que tuvo una en la primera parte muy clara. Muy clara, terminó 0-0, pero tuvo una clarísima en el área. Un Madrid que no era capaz, un Madrid que no estaba jugando bien. Para nada, luego llegaría el empate del Real Madrid. Que, bueno, al final el 1-1, a mí no me parecía muy justo, fue un disparo justo de Mbappé. Rechace del portero, Jude Bellingham, atento y gol. Y luego pues ya llegaría el segundo gol de el Athletic. Error garrafal de Fede Valverde. Fede que no suele fallar, pues error garrafal, no sé qué intentó, si un pase, si un caño en una zona en la que evidentemente no se puede hacer. Error increíble y gol de el Athletic, el 2-1. Para mí, justo, para mí se hace justicia. El Athletic fue mejor, mereció ganar y han ganado. Y un Madrid que al final, esto es lo que se ve, la falta de intensidad, la falta de concentración y creo que es un equipo que ahora mismo está perdido. Que está a la deriva, que te puede ganar un partido, 2-3, porque al final tiene un equipazo y tiene jugadores que a nivel individual van a ganar más de los que van a perder. O sea, en principio debería ser así, pero luego cuando se enfrentan a un equipo que de verdad está bien preparado y tal, como es el Athletic, han perdido. Contra el Barça se han llevado una paliza, contra el Midland una paliza, contra el Liverpool una paliza. Es decir, que no es una casualidad, que están perdiendo muchos partidos. Muchos partidos. Yo entiendo que hoy es un partido complicado, es el Athletic, pero es que una cosa es que te puede ganar 0-1 y tal. Es normal, al final son unos campos en los que yo creo que Real Madrid, Barça y cualquier equipo sabe que puede fallar. Claro, es que el Madrid la sensación que da es que les pasa por encima. Es que no tienen juego ninguno, no tienen nada. Luego, los cambios de Ancelotti son rarísimos. Quita a Ceballos, mete a Abraín. Chouameni es un auténtico desastre. Chouameni, sinceramente, está dejando mucho que desear. El Madrid hay que recordar que pagó más de 80 millones de euros por este jugador. Tiene muy buenas condiciones, físicamente es un portento, lo que queráis. Pero con el balón en los pies no da una. Se supone que Spivote tiene que defender, tiene que recuperar balones, no recupera nada. Camavinga es infinitamente mejor que él. Y saca a Ceballos, que al final es verdad que Ceballos tampoco es algo del otro mundo, pero es el que da un poco de criterio al centro del campo del Real Madrid. Y luego, en minuto 87, saca a Arda y saca a Hendrik, que los tiene ahí ninguneados, que no juega absolutamente nada. A Ancelotti creo que no sabe qué hacer, a Ancelotti creo que está perdido, creo que no da con la tecla, que no da con la clave, que no sabe qué hacer, dónde situarlos. Y además creo que el vestuario ya se está dejando cómo llevar. El vestuario yo creo que no cree tampoco. Y ya te digo, cuando todos están mal, cuando Balingan está mal, cuando Mbappé está mal, cuando todos están a un nivel tan bajo en todos los sentidos, tanto táctica como defensiva, en el juego, en ataques, porque todo el global no funciona. Yo no descartaría que el Madrid en las siguientes horas, inclusive, tomase una decisión, lo digo completamente en serio. Entiendo que Ancelotti tiene un crédito porque ha ganado muchísimo, pero es que el Madrid está ahora mismo, en un momento, muy malo. El Madrid tiene partidos complicadísimos, les toca la Atalanta fuera de casa, el Girona fuera de casa, hay partidos dificilísimos. El Madrid tiene ahora mismo, creo que, 3-4 partidos fuera de casa. El Madrid lo va a tener muy complicado y yo creo, mi apuesta, es que Ancelotti no termina el año como entrador del Real Madrid. Es lo que yo creo. Y dicen que podrían poner a Solari. Lo que está claro, que hay muchas cosas en el Madrid que no funcionan. Yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Mucha gente dice, no, es que tú, como eres culé, ¿qué vas a decir? Yo siempre digo lo que veo. Siempre digo lo que veo. Puedo estar equivocado o no, eso por supuesto. Y yo no dejo de ser un chaval que está en mi casa igual que vosotros. No tengo ni idea de nada. Yo miro el partido y doy mi opinión. Pero yo lo que veía es que el Madrid no está jugando bien. O está jugando bien. En nada, pasa que ganan los partidos, porque al final, ¿cómo no van a ganar los partidos? Si le sale una a Jude Bellingham, Mbappé, tal. Al final tiene un equipazo. La plantilla que tiene el Madrid es top. Es top. Lo que pasa es que muchos están a un nivel muy, muy, muy bajo. Ancelotti, repito, está perdido y Mbappé es un desastre. O sea, Mbappé está en modo desastre absoluto, fallando todo. Fallando ocasiones que un jugador del nivel de Mbappé no pueden fallar. No pueden fallar. Y Mbappé creo que ahora mismo está muy bloqueado. Que Mbappé en el siguiente partido va a seguir temblándole las piernas. Mbappé tenía la oportunidad, se supone, sin Vinicius, de demostrar que en esa posición, tal. Nada. A mí me sorprende, lo tengo que decir. A mí Mbappé me parece un jugadorazo. Siempre me ha parecido muy bueno. Uno de los mejores del mundo. Siempre. Siempre. Y el nivel que está dando, o sea, me está sorprendiendo muchísimo. Muchísimo. Porque es que es desastroso. Desastroso. Por supuesto, yo encantado, pero... Soy el único que está sorprendido. Porque aquí hay mucha gente que daba por hecho que Mbappé iba a hacer esto. Hombre, yo no digo que si iba a convertir, no sé, en Balón de Oro y tal, pero... ¿Esto? O sea, que no mete a un gol. Que falle dos penales consecutivos. Que tenga ocasiones clarísimas y no marque uno. En fin, esto al Barça, como digo, le viene bien. Porque volvemos a tener una ventaja muy buena. Bien. El Barça ha ganado. El Madrid ha perdido. Otra vez a cuatro puntos. Hay que estar contentos. Hay que estar contentos. Por supuesto, no hay que bajar. No hay que bajar el ritmo. Vienen partidos complicados tanto para Barça como para Real Madrid. La liga va a estar muy apretada. Al Madrid, como siempre digo, no hay que darlo por muerto. Y veremos. Porque yo creo que la clave que el Madrid salve lo que es esta temporada es si Ancelotti continúa o si no. Yo espero que Ancelotti continúe. Pero yo creo que el Madrid necesita un cambio en el banquillo. Porque Ancelotti no sabe qué hacer. No sabe qué hacer. Y creo, de hecho, que a los jugadores del Real Madrid un cambio les vendría bien. Porque a veces se ficha a un entrenador nuevo y como que las energías están renovadas y tienen más ganas y están más motivados. Pero es que esto es un desastre increíble. En fin, derrota del Madrid. El Atlético ha sido mejor. Ha sido justo. Lo de Mbappé yo creo que es algo incomprensible. Mañana haré un vídeo especial de esto, seguramente. Bellingham, también os digo, nivel bajo. Fran García bajo. Lucas Vázquez muy bajo. Chouameni. Bueno, los de Chouameni yo creo que es surrealista. En fin, es que tampoco es solo Mbappé que esté mal. Es que muchos del Madrid están mal. Es que el Madrid en general está mal. En fin, quiero saber vuestra opinión. Como lo veis, tanto madridistas como culés. ¿Qué sensaciones tenéis? ¿Qué os ha parecido? ¿Ha habido un poco de polémica? Bueno, yo creo que hoy hablar de polémica es absurdo. El Madrid reclamaba dos penaltis. Para mí, el Mbappé, ya os lo digo, no me lo parece. Dicen que lo agarra y tal. A mí no me lo parece. Luego otro de Rodrigo donde se ve claramente donde el jugador del Atlético toca antes el balón. Para mí creo que tampoco hay ningún debate. Y hablar de arbitraje en el día de hoy me parece un poco ridículo. Pero bueno. En fin. Todo en los comentarios. Like. Suscribiros. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.